Hola chicas, bienvenidas de nuevo al canal. El día de hoy estoy tratando de que todas las luces que tengo en mi casa me ayuden a poder filmar este video. Lo malo de cuando es invierno es que se hace de noche tan rápido y normalmente cuando filmo videos es o en la mañana muy temprano o en la tarde y ahorita con esta luz es imposible filmar un video. Entonces lo que voy a estarles compartiendo es compras de Zara, de H&M, de Forever 21, de Stradivarius y de Pull&Bear. Sé que suena a muchísimo pero realmente en algunas tiendas solo compré una cosa entonces no se me espanten. Voy a comenzar primero con lo que compré en Forever 21 y casualmente este producto lo traigo puesto el día de hoy así que me voy a parar para que lo puedan ver. En Forever 21 compré esta falda que es de Ante, es así suavecita, es muy bonita, tiene un detalle con botones enfrente que para mí es como que lo hizo más padre, fue lo que más me gustó del detalle de la falda. También el hecho de que fuera de Ante, o sea que no fuera la típica falda de algodón o de licra, o sea sino que es una tela distinta. El corto también es diferente, o sea no es el así como faldita como con tablones o como con vuelito, o sea es recta pero tampoco es así en tubo, o sea tiene un poquito como de, ¿cómo les puedo decir? Como a esta figura geométrica que no me acuerdo cómo se llama pero que aquí les pongo cuál es. Me gusta porque siento que es una prenda básica que puede combinarse con muchas cosas, puedes llevarla con un suéter grande como el que traigo yo ahorita, puedes usarla con un suéter más delgadito, le caen muchísimos colores, es negro, no crean que negro y blanco son las únicas combinaciones que se pueden hacer. Hay otros colores que también se ven muy bonitos con el negro, te puedes poner medias, te puedes poner botines, botas altas. Es una combinación muy grande la que voy a hacer con esta falda y fue lo que me gustó. La siguiente que compré es una blusa súper básica en un color mostaza, aunque siento que en la cámara se ve como verde pero es color mostaza, es una prenda súper básica, es la blusa más sencilla del mundo pero a mí lo que me gustó es que es larga, lo cual la hace perfecta por utilizarlo con leggings a mí no me gusta que se me den las pompis cuando uso leggings, así que me gustan este tipo de prendas porque pueden combinarse con miles de cosas también, como que no te encajona, o sea, sino que te brinda muchas oportunidades para combinarla. A veces cuando ves prendas así tan sencillas piensas que no puedes hacer nada con ellas y cambia muchísimo, hasta si le pones un sombrero, si le pones un collar, hay muchísimos accesorios que levantan lo básico que es esta prenda. Esto ya les había comentado en mi video anterior de básicos para otoño que quería comprarlo y es un sombrero más cortito. Este no es pequeñito pero me gustó el detalle de atrás con esto dorado y esta cinta que es así como tipo cuero que viene definiendo esta parte del sombrero. Me gustó muchísimo, es súper básico y súper bonito. Hay miles de tiendas donde pueden conseguirlos pero donde yo normalmente los veo a mejor precio y con un diseño más exquisito, en mi opinión, más fino es en Forever y en H&M. Desde ese tiempo que venía buscando unos botines y yo soy de las personas que se hace en su cabeza una idea de lo que quiere y si no lo encuentra no lo compra, así que ya por fin los encontré en Estradivarios y el precio fue lo que más me gustó. Creo que me costaron $399. Están súper lindos, o sea no son como que el típico botín negro liso y ya, o sea tienen este pequeño detalle aquí que a lo mejor no puede ser o no es la gran cosa pero a mí me gustó. Me gusta que el tacón sea súper grueso. A mí la verdad no me gusta mucho usar tacones pero quiero hacerme como que el propósito de utilizar un poquito más de tacón, así que esto es perfecto para mí, para traerlo todo el día, no me cansan, son súper cómodos. Encontré este suéter que es verde jamás en mi vida me hubiera imaginado comprando este color porque no me gusta pero cuando me lo medí me fascinó. Es un verde como olivo, me gustan los detalles del suéter que tiene como líneas. Es una prenda también súper básica, es de tres cuartos pero lo que me gusta de este tipo de suéteres como les comentaba con el de H&M, es que usando accesorios cambia completamente. Yo lo imagino con un chaleco, con un collar como este que traigo hoy. Con este tipo de accesorios siento que cambia muchísimo, lo puedes usar con falda, de hecho yo me lo puse con una falda, se ve súper lindo. Esta blusa está muy larguita para ponérmela con leggings. Lo que me gustó es que es como doble color, o sea, ustedes la ven aquí así como muy lisa, sin chiste. A mí lo que me gustó fue el detalle del cuello y que es como dorada, a ver si puede apreciarse con la luz. O sea, tiene un brillo, un destello dorado que se ve muy lindo. Es una blusa que me gusta mucho para salir, o sea, yo la usaría para una fiesta, para una reunión con unos amigos, algo así que no sea como muy elegante, pero aún así quieres verte como que hiciste algo de esfuerzo. También me gusta mucho el detalle de la parte de aquí y de abajo, o sea, ¿sí lo ven? Es una prenda muy linda y esta sí la sigo viendo en Stradivarius, entonces creo que sí sigue disponible. Si no me equivoco, me costó como 300 y algo también. Ahora les voy a compartir una compra del Buenfin. Compré estas medias en Pull&Bear, que a lo mejor parece que no tienen nada importante, pero déjenme subo la manga para que lo puedan apreciar. La voy a tratar de meter aquí para que lo puedan ver. Tiene lunarcitos, ¿los ven? Esos puntitos negros. No saben desde hace cuánto estaba tras unas medias de este estilo. Me gustaron muchísimo. Con el descuento del Buenfin me salieron en 169. Están súper padres y me muero, me muero por utilizarlas. Tenían medias también con brillos dorados, con brillos plateados, pero estas me gustaron mucho más. Como siempre utilizo medias lisas negras o cafés o guinda, no sé, nunca había utilizado como con un dibujo o una textura. Y quise irme por algo muy básico, algo que no me vaya a hacer como que, ay no, no me gusta. Sino como empezar con algo así y luego ya a lo mejor ir cambiando a otros estampados, a otros diseños. Pero nunca así como de golpe porque a lo mejor ni me gusta y luego ni lo utilizo. Y lo que quiero es como darle ese cambio a mis outfits. O sea, no es como comprar todo un guardarropa nuevo. Sino como comprar cositas que te hagan jugar con lo que tienes para que se vea diferente. Entonces me gustó la idea de las medias para jugar con otros atuendos que tengo y que se vean completamente distintos. La otra prenda que compré es algo que se está poniendo súper de moda que es el terciopelo. Yo me acuerdo cuando yo era niña estaba súper de moda esta textura o esta tela. Me gusta muchísimo. Y también yo me acuerdo que usaba este tipo de bodys o leotardos. O sea, mi mamá me los ponía y ahora otra vez ya están de moda. Esta es una blusa de terciopelo. Está preciosa. Pero me gustó el detalle de este corte que se llaman cutout, creo. Y me gustó que fuera así como cerrada, así como muy sofisticada la blusa pero con ese detalle sexy aquí. Si me explico, o sea, algo así diferente y muy padre. Me encantó la blusa. No lo había agregado en el video que hice anteriormente porque realmente no es como una prenda básica. Si no es algo de moda. O sea, puede que ya después no esté. Pero creo que sí, sí la necesitan algo con terciopelo. En Plumber no hay muchas cosas de esta textura. Pero en Zara hay mil, mil de cosas de terciopelo. Y no están tan caras. He visto vestidos, he visto blusas, he visto este tipo también de blusa. Y creo que vale mucho la pena que se den una vueltecita también por Zara. Les voy a dejar igual el link también de la sección donde viene todo lo de terciopelo. Junto con el de la blusa para que pasen ustedes a verlo. La compra de Zara está dividida en dos visitas a la tienda. Y una por internet y otra del buen fin. Pero no crean que compré como loca desesperada en el buen fin. Solo compré dos cosas. Pero bueno, voy a enseñar. Algo que me encanta de ir a Zara es que siempre puedo encontrar cosas distintas. Con mucho estilo. O sea, si estoy buscando algo elegante, algo diferente, algo de moda, algo tranquilo, casual. Pero con estilo. Siempre voy a Zara y siempre encuentro cosas increíbles. Entonces, este vestido me gustó no solo por el estampado que es súper básico. El clásico así de rayas negras con blanco. Sino que es una textura distinta. O sea, no es la típica textura de cuadros que siempre se ve en faldas o en blusas o en suéteres. Sino que es algo como más moderno. Y eso me gustó el estampado de este vestido. Otro detalle que me gustó muchísimo fueron las mangas. No sé si ustedes se han fijado que ahora vienen mucho como que las mangas en campana. Pero más cortas. O sea, no al final aquí en la muñeca. También en los pantalones se está viendo esto mucho. Y la verdad que sí, me gusta. Se ve muy, muy padre. En esa misma visita a Zara cuando compré el vestido, compré unos leggings. Para mí los leggings de Zara son los mejores porque son súper gruesos. A mí me choca que los leggings sean súper delgaditos porque luego me muero de frío. Entonces me gusta que sean muy stretch y muy gruesos. O sea, estos están súper padres. Siempre sacan muchos modelos. Creo que cuestan 500 pesos. Algo así. Yo sé que les había dicho que los cardigans o sweaters de Zara estaban carísimos. Pero me encontré con uno muy barato. Este me costó 200 pesos. Está súper lindo. Es un negro bien básico. O sea, yo siempre batallo porque créanme que nunca había tenido un suéter negro básico para ponerme con vestidos. Hay veces que no hace tanto frío y que quieres traer una manguita blanca. Una manguita. A ver, conecta tu cerebro. Una manguita corta, bajo y un suétercito por si hace más fresco ya sea en la mañana o en la tarde. En fin. Y por fin encontré uno perfecto. Me gustó el detalle del cuello. Me gustó la simplicidad del diseño. O sea, siento que entre más simple, mejor. Lo puedes combinar con muchas cosas. Con unos jeans rotos, unos tenis, con un collar, con una bufanda. Hay infinidad de maneras de combinar este suéter. Y me gusta eso, que sea tan simple y que el cuello sea así muy bonito. Hice otra visita a Zara y ahí compré esto. Ya se lo había enseñado en una foto. ¿A poco no está increíble? Es una bomber jacket. Yo también recuerdo que usé bomber jackets cuando estaba chiquita. Y me la quiero probar otra vez porque quiero que la vean. Muchos de ustedes me escribieron mensajes y me dijeron, cómpratela, cómpratela. Y claro que no lo pude dudar. Fui a Zara y la compré. No la compré en algún fin porque la verdad me daba miedo que se fuera a agotar. Así que la compré en tienda, en precio regular. Y así, así es como se ve. ¿Qué tal? Está padrísima. Me gusta que brilla. Es así como de antro o algo así. No sé, a mí me gusta el detalle que la hace diferente. O sea, la textura. ¿Se fijan? A veces parece como si fueran plumas. O otras veces parece así como escamas. No sé. Me gusta que esté combinado como la telita negra con las lentejuelas doradas. Es súper gruesa, súper abrigadora. Me gusta muchísimo, la verdad. Por internet compré estos preciosos zapatos que también ya se los había enseñado en una foto. Díganme si no son los zapatos vintage más hermosos que hayan visto. Son también de ante. Y digo vintage porque a mí esto del cierre o de latadura en el tobillo se me hace como muy vintage. Como muy de los 60. No sé, ese estilo de zapatos. O sea, a lo mejor estoy mal en mi ubicación del tiempo, pero yo así lo pienso. Me gusta muchísimo el tacón. O sea, es ancho, pero se fijan de aquí no es tan grueso. O sea, es más delgadito. O sea, ¿se fijan? Está súper lindo. El detalle de las hebillas, el tipo de tacón, la punta que no es así picudísima ni tampoco es súper redonda. Son los tacones perfectos para mí. Son también súper cómodos. Muchos cumplidos cuando los uso. Me gusta como que comprar cosas también así como atemporales. O sea, que puedan verse bien en cualquier época del año y combinarlas con cosas que están de moda. O sea, jugar con esos dos estilos para crear un atuendo que se vea bien. O sea, que no se vea como que, ay, trataste de cambiarle a la moda de ahorita, sino como que juegas con los estilos y obtienes un resultado muy padre. A mí siempre me ha gustado hacer eso y creo que es muy favorecedor. Esta preciosa falda metálica tablonada o tabloneada, no sé, larga. O sea, es de esas midi. A lo mejor me voy a ver más chaparra de lo que estoy, pero es preciosa. Vean eso. Es una textura que no sé cómo explicárselas. Se ve como si fuera la falda más cara del mundo, pero con el descuento creo que me costó como $650 y tantos. Entonces, valió la pena la espera. Porque aunque no era una prenda muy, muy cara, porque a veces puede tener cosas de que $1,500, $2,000 o cosas así. Creo que vale mucho la pena comprar una falda de estas. Hay de muchos colores, hay plateadas, hay doradas, hay verdes. Y por último, me compré unas botas súper arriba de la rodilla que me encantaron. Mi hermana se las compró y yo estaba de coa de, no, no me las voy a comprar, mejor voy a usar las de ella. Pero al final dije, no, me tengo que comprar las mías y me compré estas cafés porque nunca he tenido cafés. O sea, sí he tenido cafés, pero nunca así arriba de la rodilla. Y aparte, unas cafés que tengo ya están, ya, o sea, no, no, no me gustan. Este material, que es el ante, está súper bonito y se ven súper de otoño, súper de invierno. Me gusta andar toda negro y traer las botas cafés. Están súper cómodas también, me gustó el detalle del tacón. No es muy alto, pero tampoco es súper chaparro, es súper gordo, lo cual hace mucho más cómodo traerla por mucho tiempo. Chicas, estas fueron mis compras locas. Espero que les haya gustado mucho lo que les compartí. Si ustedes también aprovecharon el buen fin y tienen canal en YouTube e hicieron video, por favor no olviden dejarme en la caja de descripciones el link de su canal para pasar a verlo. Igual y si no tienes canal de YouTube, pero también hiciste compras, compárteme qué fue lo que te compraste o qué fue lo que más te gustó de lo que mostré. ¿Te interesó algo? ¿Crees que lo vas a comprar o mejor lo vas a dejar pasar? Chicas, muchas gracias por haber visto este video. No olviden suscribirse y nos vemos pronto. Bye.